Bueno, bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí. Este es un panel sobre la libertad de prensa en las Américas. Gracias nuevamente al CSIS y al director del programa de las Américas, Carl Mitchum, que está aquí sentado. Y creo que contamos con un panel de lujo en lo que tiene que ver con corresponsales y analistas hispanohablantes aquí en Washington. En primer lugar, está aquí a mi derecha Antonio Caño, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid y además director del País América, director de esa página web que es la que vemos todos desde el Canadá hasta la Patagonia. Gracias Antonio por estar aquí. Gracias por la invitación. Carl Mitchum, gracias por estar con nosotros. También Claudia Trevisan, la corresponsal de O Estado de Sao Paulo, diario brasileño. Gracias por estar aquí. Gracias. Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista del País América y de Clarín de Buenos Aires. También gracias por estar con nosotros. Y Muni Jansen, analista política de NTN24. Gracias por estar aquí. Bueno, hemos hecho una especie de división de los temas más graves que afectan a la libertad de prensa en las Américas. Uno de ellos es la violencia, otro es el autoritarismo en sus distintas manifestaciones, otro es quizá el exceso de regulación que tienen algunos gobiernos con respecto a los medios de comunicación y también la concentración en la propiedad de estos medios. Y yo quería preguntarles, no sé quién quiere abrir fuegos en esto y quizá Muni, sobre el asunto de la violencia. ¿Es verdad que no? Hoy en día no hay tantos periodistas asesinados en países como Colombia, que en los años 80 vio cómo los carteles del narcotráfico pues se cobraron la vida de periodistas tan eminentes como el director del diario El Espectador de Bogotá, Guillermo Cano, en 1986, como secuestraron también a muchísimos periodistas. Pero sin embargo vemos un auge de la violencia en México, de mucha intimidación para los periodistas por parte del narcotráfico. Sigue habiéndola en Colombia y especialmente en regiones fuera de las grandes ciudades. ¿Qué tanto puede afectar a la libertad de prensa esto? Es quizás la amenaza más evidente a la libertad de prensa y es la violencia y los asesinatos y detenciones de periodistas. En Colombia, si bien es cierto que muchos de los periodistas que tuvieron que salir al exilio hace unos años para escribir desde el exilio a raíz de amenazas por parte de los actores violentos e incluso algunos con presuntas amenazas por parte del gobierno, ya muchos han regresado y hay más seguridad para los periodistas que escriben en las ciudades. Justamente hoy nos enteramos de amenazas a periodistas de radio en la zona del Guaviare, en zonas remotas, rurales, que es donde son más vulnerables los que ejercen ese oficio. En México la situación es aún más complicada a medida que sube, y el caso de México siempre recuerda a los titulares de Colombia hace varios años, en la medida en que aparecen otros actores violentos donde aparecen los grupos paramilitares, asimismo se sube, se aumentan los riesgos para quienes ejercen el oficio del periodismo, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor conflicto, mayor riesgo para los periodistas. Yo iba a añadir que según la Sociedad Interamericana de Prensa, entre marzo y septiembre del año pasado, 14 periodistas fueron asesinados en Latinoamérica, que fue el mayor número en 10 años. Y lamentablemente dos de esos periodistas fueron asesinados en Brasil. Sí, la violencia creo que es uno de los mayores problemas y es lo que impide que Brasil tenga una posición mejor en los rankings internacionales sobre libertad de prensa. Bueno, yo quisiera decir que la libertad de prensa, como todas las libertades por los demás, no es un asunto estático, es un asunto en permanente evolución que se va ganando y conquistando a medida que las sociedades evolucionan también. Es importante decir que en términos generales la libertad de prensa está hoy en muchas mejores condiciones, mucho más garantizada en América Latina que lo que estaba en décadas pasadas. Hay que mirarlo también en ese ámbito comparativo. Incluso el asunto de la violencia ha mejorado en términos generales, sigue siendo una gran amenaza para los periodistas como para las demás personas. En América Latina hay estados débiles, sobre todo frente al narcotráfico y esa impotencia del Estado se refleja en que no puede defender a sus ciudadanos y no puede defender las libertades y no puede defender a los periodistas. Yo creo que el problema mayor de los últimos años, y creo que la razón por la que estamos hablando ahora de esto es por la regulación específica que se ha producido particularmente en tres países, en Venezuela, en Ecuador y en Argentina, para limitar específicamente la libertad de prensa con un objetivo político claro, con una estrategia determinada. Y creo que eso es en este momento, hoy, en este momento que hablamos, la amenaza mayor para la libertad de prensa en la región. Bueno, otro tema que ha surgido y es lo que ha ocurrido, que estuvo en los diarios ayer, fue el tema en Perú, con la empresa Edensa que el Grupo Comercio compró y que tiene una presencia mayoritaria donde hay menos gente que está controlando más de la prensa. Es algo que también ocurre en Estados Unidos y hemos hablado de eso, que hay seis grupos más o menos grandes que controlan desproporcionadamente quizás la prensa o lo que está saliendo. Creo que es un problema grande porque nosotros también queremos proteger la diversidad de las opiniones. Las opiniones independientes tienen que ser relevantes aquí y si hay pocos que controlan la mayoría de los outlets, como decimos, de prensa, se minimiza esa diversidad y para el público creo que no es positivo porque solamente ve dos o tres perspectivas cuando para la mayoría las cosas es mucho más amplio que eso. Pero al mismo tiempo sin empresas fuertes no hay libertad de prensa. Eso efectivamente es una contradicción compleja de resolver y que tardará tiempo. Sí, creo que hay dos tipos de regulación. Creo que hay la regulación sobre la propiedad de los medios, lo que intenta impedir los oligopolios, la excesiva concentración y hay otro tipo de regulación que es lo que vimos en Ecuador, que es una ley de comunicación que intenta definir el contenido de la producción periodística. Y eso es muchísimo más grave que el intento de mantener o de garantizar una diversidad de los medios. Bueno, y hay mucha hipocresía porque el tema es definir si la regulación es una materia para la microeconomía como en cualquier otra industria. También está muy concentrada la industria bancaria, la industria de la aviación y la industria de los servicios públicos. Y en esos casos, bueno, es materia de regulación. Cómo lograr que haya, ante la ausencia de competencia que tiene que ver con los incentivos económicos que a veces hacen falta economías de escala para que haya una actividad. Y el ejercicio de la información está yendo en esa dirección también. O si la regulación es un tema de ministros de comunicación o ministros de información pública. Si es lo segundo, entonces estamos en el terreno de lo que usted señalaba, de lo que Antonio señalaba sobre gobiernos que han estado tratando de regular y continúan tratando de regular los contenidos. Entonces, ese es un debate que hay que tener. ¿La industria periodística va en dirección de la concentración o no? Si va en dirección de la concentración por incentivos económicos, tenemos que pensar maneras de regularla para que no haya tamaña concentración de la propiedad, tal vez. Pero por el otro lado, eso es de la microeconomía, no es del ministro de información pública de ningún gobierno. Si es del ministro, cuestión del ministro de información pública, entonces pasa a ser política. Y pasa a ser controlar los contenidos, que es lo que se persigue en varios de estos casos, y además intimidar a los periodistas, más o menos violentamente. Y en todos estos casos, en algunos casos es con una violencia descontrolada, México o Honduras, que no fue nombrado, y en otros casos es más sutil, pero intimidación al fin, como en la Argentina. Y en todo caso, siempre debilitar, Héctor, debilitar las empresas de comunicación, puede ser mediante la dispersión, es atacar la libertad de prensa. Un escenario idóneo para los gobiernos es un país con cientos de pequeñas empresas de comunicación, ninguna de ellas rentable, todas ellas deficitarias, que necesitan vivir del anunciaje, de los anuncios públicos y de la información que les va suministrando las autoridades. Eso es, desde luego, la situación idónea. Entiendo que una empresa de comunicación demasiado poderosa, cuyas pretensiones sean más allá de las razones por las que existe, por las que está fundada, también es un progresista. Lo que pasa es que no necesariamente un país donde hay alta concentración de los medios es un país donde está amenazada la libertad de prensa. Y hay dos casos en el mundo donde hay una concentración altísima, que son Australia y Nueva Zelanda, estaba viendo en este índice de libertad de prensa, Nueva Zelanda está en el puesto número 8, es decir, el octavo país donde hay más libertad de prensa y Australia del número 26. Es solamente amenazante la concentración de los medios cuando se utilizan estas leyes de medios para fines, para perseguir una agenda política y no para ordenar el mercado. No es necesariamente, hay veces el remedio es peor que el mal. Antonio mencionaba a dos o tres países de América Latina donde está muy amenazada la libertad de expresión. Tres. Y donde está amenazada la libertad de prensa. Está amenazada en otros, pero en esos tres. Uno de ellos es Ecuador. En Ecuador hay manifestaciones claras de autoritarismo de parte del gobierno del presidente Rafael Correa y también de reglamentación a lo que son los medios de comunicación. Autoritarismo, hombre, hubo una amenaza, hubo una rifirrafe muy serio entre el diario El Universo de Guayaquil, el de mayor circulación, y el gobierno del presidente Correa por un artículo de un periodista del Universo. El periódico fue demandado, prácticamente quebrado, y por supuesto ningún medio de comunicación se atreve a criticar a Rafael Correa. Rafael Correa ha hablado más de mil veces por televisión, en lo que se llaman cadenas, interrumpiendo la programación nacional. Cuando hay una crítica, él interrumpe los programas y aparece allí y habla. Ahora tiene una sección en programas de televisión que él, por supuesto, presenta, titulada Ahora la libertad de expresión es de todos. Entonces le pone la fotografía de un periodista crítico y él se dedica a criticar a ese periodista. Eso por una parte. Pero por otra parte, el año pasado, en el mes de junio, hizo expedir en el Congreso una ley de medios de comunicación, en donde estableció, entre otras, la figura de un superintendente de información, un funcionario que va a ser nombrado, de una u otra forma, por el gobierno. La pregunta es, ¿no parece haber muchas críticas internamente contra Correa por estas cosas? Porque la situación económica es buena. Tal vez nunca Ecuador había vivido un periodo tan bollante desde el punto de vista económico. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Que los ecuatorianos, mientras estén con dinero en el bolsillo, van a guardar silencio frente a lo que está pasando con la prensa? Bueno, en general, todos los ciudadanos, todos los pueblos del mundo son bastante agradecidos cuando hay abundancia y se hacen más críticos cuando las cosas vienen peor. Yo te puedo hablar de esto porque soy español y sé exactamente la evolución que se ha producido. Y precisamente en España estaba Correa de visita hace poco cuando le preguntó a una periodista en una entrevista porque Correa ha convertido el problema de la libertad de prensa en Ecuador como una de las señas de identidad del Ecuador moderno. Entonces, ¿a dónde va? Le preguntan sobre el estado de la libertad de prensa en Ecuador y le preguntaron sobre este asunto. Y él dijo que, bueno, que la ley esta, que en otros países de Europa también había reglamentación de la libertad de prensa. Cosa que no es cierta. En otros países de Europa lo que hay es una reglamentación, hay leyes de secretos de Estado, hay una protección de los secretos de Estado esencialmente, no una ley específica de prensa como él aprobó, que lo que ocurre en Ecuador es que el gobierno tutela los contenidos, dice qué se puede y qué no se puede publicar, es lo que dice esa ley. Aparte de la intromisión completamente inaceptable que tú mencionabas que al hacer los medios constantemente. ¿Con mi chamada dónde puede ir a parar Ecuador? Yo creo que cuando las cosas están bien, van a estar bien las cosas. Y la economía da un contexto para eso. Yo creo que la gran pregunta es lo que ocurre si las cosas empiezan a empeorar. Pero puede ser que no sea el tema de libertad de prensa, que la gente ataque. Pueden ser otras cosas. No sé, no te podría decir. Pero sacándolo de ese contexto, creo que es importante tener como unas bases claras en cuanto a este tema. O sea, punto. No puede ser que sea un tratamiento cuando las cosas están bien y otro tratamiento cuando las cosas están mal. Y tener esas voces que son diversas, tener una voz de oposición que sea algo constructivo dentro de un contexto político es importante. Si una democracia va a funcionar, tienen que haber estas voces que reciban el mismo tipo de atención y que las voces que son más dominantes quizás sean las voces que están en el poder. ¿Qué tanto autoritarismo sufren en el Brasil los medios de comunicación de parte del gobierno? ¿Y qué tanto sufren en lo que tiene que ver con reglamentación, con regulación? Yo creo que la situación de libertad de prensa en Brasil, cuando hablamos de los grandes medios, desde la constitución de 88, creo que el Brasil conquistó un grado de libertad de prensa muy importante. Lo que pasa ahora en la sociedad brasileña es un grado de polarización política muy grande y hay por parte de segmentos del partido que está en el poder del PT una presión para que se adopte una regulación de la prensa. Hay una visión, que es una visión que creo que es común en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, de que la prensa está a servicio de las élites dominantes y que necesita de un control para que sea democrática y popular y en la práctica eso significa que sea submetida a los intereses del gobierno. Hasta ahora no se aprobó, no hay una legislación en Brasil en los moldes de lo que hay en Argentina o en Venezuela, pero hay una presión, hay presión en el Congreso, hay una presión muy grande dentro del partido gobernante que se acentuó mucho después del caso del mensalón, el caso de corrupción que atinguió a muchos integrantes del gobierno Lula y que fue decidido finalmente el año pasado por la Suprema Corte y que llevó a muchos integrantes del partido gobernante a la prisión. Y muchos de ellos ven el mensalón como una conspiración de la cual participa la prensa para perseguir los integrantes del partido del gobierno. Pero es solo importante resaltar que la presidenta Dilma Rousseff desde que asumió el poder dio declaraciones muy enfáticas en favor de la libertad de príncipe. Entonces, hasta ahora Brasil está libre de la regulación, pero hay una presión, hay una presión muy grande. Sí, en Brasil el gobierno ha dicho alguna cosa, pero el partido gobernante como tal ha dicho otra, hay un reportaje al presidente del partido donde ya está yendo en dirección de identificar a un grupo mediático que es de oposición y que supuestamente es mucho más de oposición que los partidos de oposición. Yo creo que esto es un relato, es un relato desde las élites gobernantes que pretenden mantenerse o perpetuarse en el poder. El presidente Moreno está a favor de la reelección, siempre y cuando no sea indefinida. Y por el otro lado, se oculta una realidad, la realidad si uno mira en Freedom House los derechos a la libertad de expresión en América Latina, uno ve que han crecido durante las transiciones en los 80 y en los 90 consistentemente en todos los países para declinar en este siglo gradualmente y hoy hay menos derechos, menos libertades de expresión y de prensa que había en los 90. Eso por un lado. Por el otro lado, también se desconoce otro dato que está disponible para todos, importante. Si el tema son las élites dominantes y la desigualdad, ¿por qué es que las sociedades con menor desigualdad del planeta, los países escandinavos concretamente y siguiendo a los países escandinavos las democracias europeas, son aquellos que además tienen los mayores índices de libertad de expresión? Entonces, a lo mejor, estas dos cosas van juntas. Entonces, no es controlando la libertad de expresión o reprimiendo la libertad de expresión que vamos a ser menos desiguales. A lo mejor es al revés. Pero claro, eso entorpece proyectos políticos de perpetuación y de ejercicio del poder indefinidamente. Un último ejemplo. En Venezuela, en la última campaña electoral, el tiempo en el aire, la proporción del tiempo en el aire entre Maduro y Capriles fue de 25 a 1. Entonces, ¿cuál es la élite dominante allí? Bueno, no parece ser la oposición. Entonces, estos son los temas. Volviendo a lo anterior, si lo que se argumenta en este relato es la concentración en el monopolio, bueno, conversemos sobre eso, debatámoslo, llamemos a microeconomistas, expertos en regulación, cómo se debate la regulación de cualquier sector económico. Que por otro lado, en todas las economías del mundo y en muchísima cantidad de sectores económicos y actividades, las economías marchan hacia la concentración. Tienen que ver con cuestiones de rentabilidad de las diferentes empresas y las diferentes industrias. Y ese es un tema para conversar. El transporte aéreo también está mucho más concentrado hoy que hace 20 o 30 años y las tarifas son más altas. Y es un monopolio que también afecta los derechos de las personas, el derecho a viajar, el derecho a movilizarse libremente. Bueno, si este es el problema con los medios, esos son los términos en los cuales hay que conversarlo. Decía Muni, adelante. No, creo que es muy importante lo que dice Víctor, en el sentido de que aquí de lo que se trata es de que las reglas de los juegos sean claras y lo más justas posibles. Lo que no se puede resolver es que los poderes, sobre todo los poderes políticos, sobre todo el partido que gobierna, vea a la prensa como un enemigo. Eso efectivamente en Brasil y en Estados Unidos en Brasil y el tono que se escucha en dirigentes del PT contra la prensa es crecientemente hostil y es lo mismo que se escucha en Argentina, en Colombia, en otros sitios. También en Estados Unidos el presidente Obama ve a la prensa como un enemigo. A mi periódico, por supuesto, y a la empresa que edita mi periódico, el gobierno de España lo ve como un enemigo. Y en Francia me diría que lo que el presidente Hollande piensa ahora de la prensa en este momento. Claro, eso no va a desaparecer, eso va a seguir siendo. Este es el juego en el que estamos. Lo importante es que las reglas del juego sean claras, constantes y justas, que es lo que no ocurre en varios países de América Latina. Sí. Muy decía, Héctor Chávez mencionaba el nombre de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. El caso de Venezuela es también muy interesante aquí porque desde cuando vio al presidente Hugo Chávez dijo que el gobierno debería tener una hegemonía en materia de comunicaciones. Posteriormente no le renovaron la licencia al canal Radio Caracas Televisión. Ya fallecido el presidente Chávez el año pasado tuvo que ser vendido el canal de Globovisión, que era un canal crítico a un grupo aparentemente amigo del gobierno de Maduro. Y esta lucha del gobierno contra la prensa ha continuado. Ayer, en su primera comparecencia de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, ante el Parlamento o el Congreso venezolano, Maduro habló de unas aparentes reformas económicas, dijo que iba a profundizar el plan económico que tenía Hugo Chávez, pero también le dijo a la ministra de Comunicaciones del CIE en Rodríguez que por favor les meter al diante a los canales de televisión porque eran en parte causantes de la violencia. No sé qué tendrán que ver los canales con la muerte por ejemplo de Mónica Spiegel en la Miss Venezuela. ¿Quiere esto decir entonces que va a profundizarse aún más la distancia entre Maduro y la libertad de defensa de lo que está? Bueno, todo parece indicar que así será y así como en el discurso quedó evidente que su política económica será mantenerse en donde está y no tratar de entablar reformas. Igualmente la relación con los medios no promete ser más positiva. Hace unos meses oíamos unos testimonios impresionantes de exfuncionales de Globovisión y de periodistas venezolanos que han sido perseguidos directamente por el gobierno. Lo curioso es que en estos intentos que ha habido hay creo que cuatro reformas o leyes de comunicación recientes en América Latina que son Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador en el intento de tratar de reducir el poder de los medios y del sector privado lo que han hecho es consolidar enormemente el poder del gobierno muy por encima a veces de sus propias constituciones y de las leyes internacionales. En el caso por ejemplo de Ecuador y también de Venezuela en Ecuador específicamente volvieron delito el linchamiento mediático es decir cualquier proceso que adelante un periodista de investigación o denuncias contra un funcionario del gobierno se convirtió en un delito entonces realmente lo que termina sucediendo es un gran nivel de autocensura y un silenciamiento a cualquier voz de disidencia es un asunto preocupante y peligroso y en Venezuela hemos visto muchos casos quizá otra cosa que complica mucho la libertad de expresión tiene que ver con la concentración en la propiedad de los medios de comunicación y aquí hay dos procesos interesantes por una parte el gobierno en Argentina de Cristina Fernández de Kirchner ha tenido pleitos muy serios con el grupo de la Nación pero especialmente con el grupo Clarín porque ahí hubo un fallo recientemente de la justicia argentina que les obliga a vender algunas frecuencias de radio a los señores de Clarín en el Perú el gobierno de Ollanta Humala ha sugerido que debería haber una ley de propiedad de medios de comunicación todo ello porque tras una transacción muy reciente el grupo del comercio el diario famoso diario de Lima pues ha quedado con el 78% de los periódicos de ese país el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa en un artículo publicado en su periódico en el país el fin de semana pasado criticaba esto ¿qué puede pasar con estos dos fenómenos en el Perú? yo no creo que hoy nadie pueda seriamente decir que alguien tiene un periódico para hacerse rico ¿alguien se le ocurre realmente que en este momento un periódico es la fuente mejor para acumular beneficios? no lo que la mayor parte de estos grupos lo que están tratando de hacer no es aumentar enormemente sus ingresos sino sobrevivir la prensa los medios de comunicación en general en América Latina y en el mundo entero están en una pelea por la supervivencia y la supervivencia como decía Héctor en el sector de medios de comunicación como en el sector de la aerográutica comercial y en el de las finanzas y en tantos otros en este momento pasa por la concentración la concentración que significa unirse juntar fuerzas a veces entre dos empresas que antes eran rivales y que no pueden sobrevivir es bien sencillo de entender hoy no sobreviven dos periódicos en una ciudad de 100.000 habitantes es imposible ni dos periódicos económicos en una de un millón de habitantes entonces que se unan no es como dice la señora Fernández de Kirchner para hacerle daño a su gobierno que si fuera es un objetivo legítimo de la prensa atacar a un gobierno francamente la prensa está en una en una pérdida por la por la supervivencia y la concentración de medios es algo que bueno conviene tratar allá donde lo exista y es un asunto que sobre el que no hay que resistirse a regular donde sea necesario pero en este momento es esencialmente utilizado como un pretexto para limitar la libertad lo notable es que además todos estos gobiernos cuyas organizaciones periodísticas les hace tanto daño todos han estado en el poder 17, 14, 12 años van por terceras reelecciones eliminan los periodos presidenciales en los que pueden estar en el poder entonces es una es una paradoja digamos si toda esta conspiración de los medios fuera tan poderosa bueno hace rato que habrían dejado el poder entonces es una discusión mal planteada está planteada con objetivos políticos de perpetuación en el poder y no apunta a los temas que sí cómo conciliamos las economías de escala de la actividad periodística necesarias para que haya expresiones para que haya empresas con los derechos de los individuos a informarse y a expresarse bueno esa es otra discusión no es una discusión si las empresas no tienen ingresos suficientes como para pagar el salario de sus periodistas o el papel con el que imprimen que tienen que hacer pedir subsidios aquí esto lo tienen que pedir al gobierno y el gobierno se lo va a dar como todos sospechamos con total generosidad y sin hacer sin poner ninguna condición sabemos que no es así ese es el peor camino que puede tomar los medios de comunicación sin duda pero para muchos políticos por ejemplo el uso o lo que sale en los medios ayuda a definir como son vistos entonces la prioridad de mucha gente en vida pública es controlar un poco como se les son vistos influir es correcto y eso es una que los políticos traten de influir en los medios es completamente pero la pregunta entonces no tiene que ver con la madurez de la democracia claro al fin de cuentas no tiene que ver con eso porque si ataca la prensa la madurez democrática va a tardar más entonces se debilita justamente uno de los pilares más importantes de una sociedad democrática y creo que lo que pasa hay un discurso muy parecido y creo que una posición muy parecida en Venezuela Ecuador Argentina que es la tentativa de instrumentalizar la prensa o sea de mirar la prensa como más un un brazo político de apoyo del gobierno y no como una institución que tiene el deber legítimo de la crítica que la crítica es vista no como crítica pero como un ataque político que debe ser dizimado transformar a la prensa y más un brazo del estado que es una de las cosas más perniciosas a la democracia y ahí obvio que las sociedades van a ser menos democráticas lo que pasa es que también hay otra cara de la película y es que no es tan cierto que es tan blanco y negro que los gobiernos son los malos del paseo y las pobres empresas privadas son las víctimas de la persecución las empresas también persiguen sus objetivos económicos a veces sus objetivos también políticos y no son solamente las víctimas de la película es un tema polémico que se ilustra con una anécdota reciente justamente entre Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro que en público han salido en posiciones distintas frente a la concentración de los medios en Perú mientras Mario Vargas Llosa hablando en términos muy idealistas lo que dice es que este control mayoritario afecta la pluralidad informativa y realmente amenaza a los medios su hijo Álvaro dice que toda esta transacción se hizo de manera legítima y de acuerdo con las reglas del libre mercado entonces no es tan cierto que hay unos malos y unos buenos en el paseo en todos los casos sí pero Vargas Llosa Mario lo que está diciendo en esa nota también es la necesidad de instrumentar acuerdos paraconstitucionales en este tema de la libertad de prensa y un acuerdo paraconstitucional si eso significa en la constitución o leyes extraordinarias que requieren de grandes consensos bueno nuevamente eso no es materia ni de un gobierno ni de un partido ni de un presidente en particular y ahí estamos de vuelta en el bueno si esto es sobre los contenidos y sobre la democracia bueno es cuasi constitucional el tema y es mucho más importante que las necesidades de reelección de quienes estén en el gobierno hoy en cualquier país de América Latina antes de las preguntas del público quería preguntarles empezando por Carl por la situación de la libertad de prensa en Estados Unidos porque es que siempre hablamos del río grande a la Patagonia y acá parece que no pasará nada esta semana va a anunciar el presidente Barack Obama las reformas a la agencia nacional de seguridad que en este momento nos debe estar viendo en directo y no se sabe muy bien que va a ocurrir al parecer van a ser unas reformas del presidente Obama más bien tímidas y da la impresión de que todo apunta a esa castigar a los soplones como el señor Edward Snowden por una parte por otra parte me llama la atención un gráfico que acabo de conseguir hace pocos minutos y es que esto es aterrador en el año 1983 y la situación no ha cambiado hasta el año 2012 el 90% de los medios de comunicación de todo lo que oímos vemos y leemos en Estados Unidos es de propiedad de seis empresas que son Comcast News Corp Disney Viacom Time Warner y CBS no es eso sorprendente creo que el crecimiento de que sean menos o el cambio que hemos visto es sorprendente sí y eso va a lo que yo estaba diciendo al comienzo también es sorprendente en este país tener la situación en que la prensa no la prensa es de un lado biológico o de otro y no voy a nombrar canales de televisión pero hay unos que son más de derecha y otros que son más de izquierda y estamos tratando de encontrar ese Walter Cronkite que era hace muchos años era esa figura objetiva de lo que era la verdad y las noticias y eso ya no existe y quizás eso es parte de los cambios de la tecnología del ciclo de 24 horas 7 días a la semana quizás es el cambio pero nosotros estamos tratando de encontrar esa objetividad en cuanto a el periodismo y eso es más difícil hoy en cuanto a la reforma del presidente yo creo que va a ser muy difícil hacer algo que pueda satisfacer a otros países Estados Unidos no va a estar multilateralizando su seguridad y va a usar las fuentes o las herramientas que necesita para proteger su seguridad por el mundo ahora puede haber una manera más transparente en cuanto a temas de privacidad dentro de Estados Unidos que sean relevantes en cuanto a esta discusión pero yo creo que va a ser algo que va a ser un proceso largo no se va a poder hacer una reforma la próxima semana y que eso vaya a cundir de una manera a largo plazo en este país las tecnologías van a seguir cambiando y los desafíos van a seguir no son solamente desafíos que tiene Estados Unidos también se ven en países como Brasil también se ven en países en España y también se ven en Europa en relación a los Estados Unidos creo que es importante notar que el año pasado por la primera vez en la historia el comité de protección de los periodistas hizo un informe sobre la situación de libertad de prensa en los Estados Unidos que el pasado era la gran referencia para las Américas no en términos de libertad de prensa y ellos mostraron un escenario muy preocupante de intimidación de fuentes por parte del gobierno el gobierno Obama inició procesos contra fuentes del gobierno acusadas de entregar informaciones a periodistas en un número mayor que todos los presidentes que lo antecedieron en la historia y el relato del comité de protección de periodistas habla de periodistas que cubren la Casa Branca a décadas y que dice que nunca vivieron en un ambiente de intimidación tan grande a fuentes periodísticas como el de ahora el gobierno de la transparencia que hace unos meses se enteró el público que el departamento de justicia se apropió a través de los supinas estos derechos para recoger información de dos meses de récords telefónicos de 100 periodistas de la AP y asimismo infiltró los correos personales del periodista de la Fox James Rosen es un gobierno que con la ley a su lado ha intimidado también a las fuentes ha adelantado procesos penales a las fuentes ya nadie quiere hablar con los periodistas es un caso realmente interesante sobre todo en un gobierno que prometió Obama como abogado que iba a ser muy transparente si el tema no es solamente la privacidad es la transparencia en los actos de gobierno eso es lo que está sobre la mesa hoy en los casos Snowden Manning y demás y que curiosamente además la legislación que se ha usado para en estos casos y es la misma legislación que se usó con los Pentagon Papers en los 70 y que es una legislación que se remonta a 1919 entonces también hay tal vez un interés en no actualizar esa legislación al momento actual para el país número 32 en libertad de prensa según un reportero sin frontel yo en fin no quiero cambiar el tono dominante en este debate pero yo me temo que es un recurso muy habitual en América Latina buscar el consuelo de que en Estados Unidos también las cosas están muy mal a mi me parece que es un en este caso un pobre consuelo en Estados Unidos las cosas puede que no sean perfectas pero están mejor en América Latina perder el tiempo en decir que en Estados Unidos también hay cosas que están mal no va a resolver los problemas que tenemos nosotros que son muchísimo mayores en cuanto a la concentración en Estados Unidos que efectivamente uno de los problemas es que ha aumentado la concentración pero es que las razones de esa concentración por citar un ejemplo de los grupos en los que se ha concentrado Time Warner CNN HBO Time Magazine probablemente ni CNN ni Time Magazine existirían si no existiera HBO ¿qué preferimos? ¿que estén concentrados todos bajo la marca el poder de Time Warner o que no exista CNN o Time Magazine que no puede competir no puede sobrevivir el mercado no puede como ha demostrado Newsweek que ha tenido que cerrar para volver a abrir malamente porque no no puede sobrevivir en el mercado tenemos que elegir podemos quejarnos del monstruo que se está formando o lamentar la desaparición de marcas que caerían una tras otra prácticamente todas las marcas puramente informativas porque las marcas informativas son por lo general deficitarias y aunque hoy la CNN que conocemos no es la CNN gloriosa que se permitía enviar periodistas a todas las crisis del mundo es una mucho más limitada pero mejor que exista aún bajo el imperio Time Warner que no exista en absoluto tenemos unos minutos para preguntas del público así que no sé quién quiere empezar si pueden identificar y decir a quién le dirigen la pregunta o a quiénes le dirigen la pregunta allá allá atrás no aquí un poco más adelante acá en la tercera fila quería preguntarle oír la discusión con mucho interés puede identificarse sí cómo no perdón mi nombre Vladimir Jacob muy muy venezolano pero bueno pero a usted se le olvida una cosa esta mañana yo recibí un email que dice que probablemente en tres semanas lo más los tres más grandes periódicos de Venezuela van a cerrar porque simplemente no le dan la divisa para importar papel listo no hay que controlar el contenido no hay que hacer nada eso es una manera muy elegante de hacerlo y eso pasó con Radio Caracas ahí está la señorita y no tomar en cuenta para nada que Radio Caracas aparte de la televisión a diario era una productora de novelas que se veían en Colombia en otras partes en América Latina y simplemente dejaron tres mil personas de trabajo en Egipto en la India en todas partes eran realmente de calidad bueno pero no les convenía el programa y eliminaron todo así que bueno creo que eso es una nueva forma de intimidación de prensa en Latinoamérica que es la intimidación económica en Venezuela está por el control de la importación de papel y en Argentina hay la situación del boicot de la boicot publicitario en que informalmente el gobierno le prohibió a las redes de supermercado y las redes de electrodomésticos de publicar anuncios en los diarios y los propios avisos del gobierno que es el principal avisador en el país entonces está secando las fuentes de publicitarios de los diarios lo que impide que sobrevivan y que sean independientes al mismo tiempo en que el gobierno sigue dando ingresos publicitarios a los medios que son simpáticos al gobierno y si pudiera agregar algo en este ejemplo en Argentina hubo un fallo de la corte suprema del año 2007 obligando al gobierno a distribuir la publicidad de manera equitativa y no discriminatoria que el gobierno no ha cumplido sistemáticamente desde entonces a propósito de las conspiraciones de los medios ¿Alguna otra pregunta? Allá Vicente Chandia han reiterado han vuelto mucho todos los panelistas sobre el tema de las empresas y los conglomerados y la concentración de los pero claramente el tema ahí es que el negocio el modelo de negocio que tienen los periódicos ya no va a funcionar no va a funcionar ¿Qué va a pasar cuando con internet con el incremento en que todo el mundo tenga un teléfono celular pueda tomar una foto subir la radio y eso es la noticia ¿Qué va a pasar con el tema de la libertad de prensa en ese momento? ¿Puedo hacer una pregunta? Porque creo que es una pregunta clave porque ahora se usa YouTube se usan los blogs nadie revisa las fuentes nadie revisa el estándar de lo que escriben etcétera creo que por ahí es donde va la cosa yo no sé cómo encuentran un equilibrio cómo lo mantienen equilibrado después de eso la democratización de los medios de esa manera no se muestra desde mi punto de vista democratización de los medios está provocando un desinterés del público por la prensa de calidad el público en general ya no distingo no exige prensa de calidad es decir prensa donde la fuente está identificada prensa que te la puedes creer en definitiva eso quiere decir prensa de calidad aquella que puedo leer sabiendo que existen unas posibilidades altas de que las cosas sean tal y como me las están contando eso ya al público le da igual la información se ha confundido con el entretenimiento y con la ficción no importa si es verdad lo importante es que sea atractivo y por tanto las empresas que claro que como digo buscan sobrevivir pues se gastan menos dinero en la prensa de calidad que es carísima y más en el entretenimiento para que necesito yo ir a ver a hacer un viaje para ver entrevistar a una fuente si da igual si existe esa fuente o no dos temas bueno hay otro debate me parece que es el debate de la conectividad y además que cualquiera que tiene un teléfono se constituye a sí mismo en periodista así que tampoco hay que ir a estudiar para ser periodista si tengo seguidores soy periodista pero acerca de la conectividad hay a grosso modo dos modelos si es un tema de derechos civiles de libertades fundamentales y si es o no una obligación del Estado de proveer los medios necesarios para que esos derechos se puedan ejercer a plenitud así como en el pasado el Estado pavimentaba bueno y en el presente también pavimenta caminos o tiende líneas de telégrafo en el pasado que era una obligación del Estado o un emprendimiento del Estado y hay dos modelos México está casi completamente más de un 85% en control de un grupo económico la provisión de banda ancha que se discutió antes con Moreno el grupo Slim por el otro lado la ciudad de Medellín o la ciudad de Porto Alegre son hotspots completos responsabilidades que asumieron los gobiernos municipales y yo en lo personal estoy más orientado hacia Medellín y Porto Alegre que otra cosa que donde bueno para hoy poder realizar para poder ejercitar los derechos de información y de expresión la conectividad es fundamental ¿quién la provee? si la provee un grupo económico bueno va a costar muy cara y va a haber problemas en zonas de baja rentabilidad bueno tal vez ese es otro debate que tenemos que tener conjuntamente con el tema de concentración monopolización y regulación ¿quién es responsable por otorgar a los ciudadanos los instrumentos necesarios para que ejercen esos derechos y la conectividad es fundamental sin duda ¿alguna otra pregunta? acá me da la impresión que estamos hablando sobre un cadáver me da la impresión que estamos hablando sobre un cadáver del cual todavía no se hemos dado cuenta de que dejó y temo que el conjunto de la reflexión es un gran relación a lo que podríamos llamar la prensa escrita en relación en relación a las tendencias contemporáneas globales de concentración hay una otra tendencia que creo que puede explicar de alguna manera alguno de los elementos que es la especialización la segmentación no solamente se concentra sino que al mismo tiempo esa concentración exige un nivel a que veo Cinecanal a Movie City son productos dirigidos a públicos específicos sin embargo me da la impresión de que al estar hablando de un cadáver hay que hacer pues una especie de patología ¿qué nos está diciendo este cadáver? en primer lugar la tendencia es a que los medios escritos recordemos los temores de los propietarios de los medios principales de acá de Estados Unidos es precisamente a desaparecer sustituidos por un nivel mayor de conectividad en el cual las fuentes de generación de la información van a ser totalmente diferentes a lo que nosotros en este momento estamos hablando en ese esquema de acá 30 40 años cuando hayamos hecho la autopsia definitiva la libertad de prensa está por ejemplo asociada solamente a lo que los periodistas digamos sobre lo que nosotros creemos que es la libertad de prensa porque en este tema hay algo que mencionaba la colega esas dos monedas esas dos visiones y yo estoy muy consciente espero que compartamos eso que las visiones las lecturas las propuestas que hagamos de los distintos medios de comunicación hacen de su creativa realidad puede que no sea tal y por tanto tiene un interés ideológico muy definido como concentrar desde el punto de vista de los que eso es como alejarlas la propiedad lo que ocurre es que yo creo que son dos cosas diferentes por un lado los ciudadanos pueden renunciar a un derecho a una libertad o no utilizarlo o utilizarlo de otra manera como una libertad de expresión incluso considerarlo una libertad que no necesitan uno puede renunciar a derechos claro pero los estados los gobiernos tienen la obligación de garantizarlo de todas formas no importa si se hace uso o no de esa libertad y de ese derecho efectivamente todo lo que tiene que ver con libertad de prensa cambiará en 30 años cuando los periodistas no existamos como al menos no existamos como el único vehículo entre los hechos y el público pues cambiará efectivamente el concepto y no sé cómo va a ser cómo va a ser esa restructura bueno yo no creo que sea un cadáver la prensa escrita en principio creo que además hay tradiciones y nombres en los diferentes países que conservan lo que podemos llamar influencia es importante para mucha gente leer lo que dice el Washington Post y bueno la empresa no era rentable pero hubo otro que dijo yo lo voy a hacer rentable y no la vamos a cerrar por influencia y por el otro lado también estos medios tradicionales de prensa escrita han estado diversificando sus prácticas y hoy cualquiera de estos periódicos en cuestión aquí representados tienen sus versiones online y las versiones online reproducen un poco de esta otra nueva tecnología que es la interacción el que comenta el que insulta anónimamente etcétera todos somos libres pero en esa dirección también es donde vamos como usted señalaba y todos los medios están en esta transición a adaptarse a estas nuevas tecnologías todos estos periodistas que están aquí a quienes sigo están todo el tiempo simultáneamente tuiteando y en esa dirección probablemente terminemos pero bueno veamos pero no obstante todavía hay algo que se conserva en menor medida que es la opinión el editorial del periódico de tal ciudad o de tal país y eso va a perdurar yo diría que hoy en día la libertad de prensa tiene muchas avistas digo una de ellas es claro es la relación gobierno prensa pero hay otra segunda básicamente hay mucha prensa que trata como de mantener un público X y básicamente lo que ha pasado es que la prensa se ha vuelto terriblemente tendenciosa en otras palabras como como puede uno decidir una noticia cuál es su valor si básicamente hay pocas pocos periódicos han desaparecido la gran mayoría y los que quedan efectivamente son clientelares en otras palabras tratan de darle coba a un cliente yo siento que no más eso sino que desgraciadamente hay hay un tipo de antropofagia entre la prensa y los centros yo no sé en qué va a acabar gracias a Dios que tenemos las redes sociales creo que hasta cierto punto las redes sociales han sustituido mucho de la prensa normal que tenemos no sé cuál sea la opinión de ustedes yo yo estoy dispuesto a participar si Juan Carlos lo organizan en otro debate sobre la responsabilidad de los propios medios de comunicación en su declive en su decadencia que creo que es muy alta y que creo que son los medios en gran parte responsables de la situación y el descrédito en el que hoy sufren pero dicho eso este debate es sobre la libertad de prensa y a mí me parece que en ese contexto hay que defender la libertad de prensa incluso de los medios menos profesionales más tendenciosos y más despreciables porque creo que dañar la libertad de prensa atentar contra la libertad de prensa es un daño a largo plazo muchísimo mayor que que hace esos periódicos tendenciosos poco profesionales en fin ese es mi punto de vista en la mitad de camino entre los periodistas de teléfono que menciona Héctor y la prensa escrita impresa tradicional hay un mundo que está creciendo que es bastante interesante leía hoy sobre un nuevo canal por internet que ha crecido en Venezuela que se ha convertido en un medio de expresión interesante EUTV sin duda el Twitter nunca antes en la vida ha sido tan fácil para un ciudadano expresarse frente a cualquier cosa y que lo lea una cantidad igual de gente y también hay propuestas en distintos países de medios independientes que buscan financiación y la encuentran tales como el Faro en El Salvador la silla vacía en Colombia que son medios de periodismo independiente que ya sea por transformación de otros medios o como iniciativas individuales crecen y tienen eco y creo que ellos mismos también son vulnerables a los ataques por parte sí pero la libertad de prensa no es igual que la libertad de expresión ahora estoy de acuerdo que hay el volumen de información es muchísimo mayor y la capacidad de expresarse es más amplia pero el exceso de información es tan perjudicial para el conocimiento como la falta de información es igual se puede de igual manera intoxicar permitiendo un exceso de información sobre el público vertiendo un exceso de información sobre el público que restringiendo el acceso a la información ambos son métodos igual de eficaces para desinformar y creo también que la visión creo que en las redes sociales la polarización son mucho más tendenciosos que la prensa creo que hay una decir que las redes sociales son imparciales o equilibradas creo que no refleja la realidad no pero en esa el cambio es que uno puede elegir ver o usar fuentes que representan el punto de vista de uno sin que nunca te pregunte nunca te hagan pero eso pero eso no te informa no no sí 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 pero ese es el gran peligro que la gente ah bueno aún en las redes sociales tú puedes elegir diarios que vienen de un de un lado ideológico y eso es lo único que uno lee entonces la gran pregunta es esa cómo vamos a mantener en este medio ambiente donde el dinero define algunas cosas donde la ideología define otras cosas donde hay represión en algún lado por mencionar por mencionar mi país España cualquier persona cualquier ciudadano que se hubiera informado de la situación española el 15 de mayo de 2011 hubiera estado convencido de que la izquierda habría tenido un éxito electoral arrollador ganó la derecha por mayoría absoluta ¿por qué? porque las redes sociales no eran en absoluto un reflejo del estado de pensamiento del país un profesor de la universidad Harvard Carl Sandstein tiene un libro que dice que hoy en día la gente únicamente busca en las redes sociales aquellas fuentes que piensan igual al ciudadano que consume las redes sociales antiguamente y es lo que era argumenta a uno le llegaba el periódico a la casa y si el periódico era serio había columnistas de los distintos lados del espectro ideológico hoy no hoy la gente que es de derecha pues sigue que se yo a la Fox en Estados Unidos a veces en España y prácticamente no oyen a los otros están informados así no y la sobre oferta de información es como que señalaba Antonio es a veces como el Weather Channel antes no había un canal exclusivamente para el clima y entonces cuando uno mira Weather Channel siempre es apocalíptico y entonces como y cualquier tormenta termina a veces si es una tragedia de proporciones pero no siempre y sobre todo nunca en Washington que siempre es menos de lo que anuncia el Weather Channel precisamente tiene que ver con la sobre oferta de esa particular mercancía aquí la pregunta hola señores gracias por la discusión soy Adam Isaacson de la organización WOLA y quise tocar otro tema es que estuve pensando en hoy día en la ciudad de Nuevo Laredo México puede haber un tiroteo fuerte y de los medios nunca sabríamos nada del Twitter tal vez hay vastas zonas de México y otros países ahora que son agujeros negros de información sobre seguridad pública no por culpa de Estados pero por culpa del crimen organizado y mi pregunta tal vez más por Juan Carlos que ha cubierto Colombia tantos años es ¿hay buenas prácticas? ¿hay una manera sin ser suicidio de cubrir el crimen organizado o es una imposibilidad? hay zonas donde es imposible los periodistas de lo que llamamos en Colombia la provincia de ciudades intermedias y de ciudades pequeñas tienen muchas dificultades para cubrir la información en la zona noroccidental de Colombia por ejemplo en el departamento de Córdoba y en algunas zonas del departamento de Antioquia cuya capital es Medellín donde había gran presencia de los paramilitares de ultraderecha vinculados al narcotráfico un periodista no podía decir nada y todavía hoy hay periodistas colombianos amenazados en esas zonas es mucho más fácil hablo del caso colombiano cubrir cualquier cosa en una ciudad como Bogotá o como Cali o como Medellín o Barranquilla que son grandes pero una persona que está en una ciudad intermedia o en un pueblo pequeño por ejemplo en el suroccidente de Colombia en departamentos como el Cauca donde hay gran presencia no solamente de las FARC sino también de los paramilitares mucho del narcotráfico es prácticamente imposible que diga la verdad es decir pagaría con la vida el precio de una información de esas de manera que es cierto hay agujeros negros y yo creo que hay noticias que no sabemos de esos municipios yo trabajo también en radio y con alguna frecuencia la noticia de una toma violenta a un municipio la sabemos porque el alcalde llama por el teléfono celular desde las montañas en lo alto a decir mire acaba de haber aquí un tiroteo y hay cinco niños muertos yo creo que eso no se ha podido arreglar del todo es verdad lo decía Antonio aquí pero es verdad en América Latina la situación ha mejorado en términos generales pero aún hay zonas donde no hay información zonas de las que sabemos poco hay estudios que demuestran que en México la cobertura o el reportaje sobre hechos violentos se ha reducido en los últimos años en más de un 50% o sea que si hay un problema grave en ese sentido además hay cosas curiosas alguna vez discutía con alguien yo sobre los tiroteos aquí en Estados Unidos o sobre los atentados aquí en Estados Unidos alguien me decía si la bomba que estalló en la maratón de Boston hubiera estallado en una ciudad del medio oeste una ciudad de Missouri o algo quizá el escándalo no habría sido igual era en Boston es New England yo he vivido en Boston creo que es una de las grandes ciudades del mundo además pero es cierto si eso hubiera pasado en una ciudad en Arizona el escándalo habría sido mucho menor pero además en América Latina en su conjunto no solamente en Colombia nunca hubo mucho Estado tampoco después de todo especialmente en las zonas periféricas y lo que algunos llaman globalización esta porosidad de las fronteras bueno trae actividades lícitas más comercio más transferencia de capitales pero también más transferencia de bienes y servicios ilícitos y entonces especialmente en la periferia especialmente a nivel subnacional bueno no hay presencia estatal y si la hay es un instrumento de las actividades ilícitas en sí mismo entonces en una región que históricamente nunca ha tenido demasiado de un Estado capaz de ejercer la ley y monopolizar los medios de fuerza últimas dos preguntas Dariela Sosa de Radio Caracas Radio fíjense yo quería comentar con ustedes el tema de los incentivos para periodistas jóvenes de meterse en esta carrera el periodismo al menos en lo que es el entry level no se caracteriza por sus sueldos altos sin embargo ahorita con toda esta necesidad de reinvención y del periodismo tradicional en crisis parece mucho más complejo decidir hacer una carrera en eso y cuando uno se pone a ver por ejemplo en donde puedo encontrar yo oportunidades de financiamiento para hacer un reportaje de largo aliento sobre la hegemonía comunicacional en mi país o sea veo que hay muy pocas fuentes de financiamiento los medios más críticos trabajar allí prácticamente es un voluntariado y por otro lado pues parece que en donde hay más oportunidades de poder digamos tener un salario decente aló ajá sí poder tener un salario decente es más en temas de periodismo tipo buzzfeed.com en donde haces un buen reportaje donde diga 20 maneras de besar se hace viral obtienes un montón de vistas y puedes incluso escribir algo que sea mentira luego el desmentido también va a tener un montón de vistas y tu empleador va a estar feliz porque las personas que está contratando publicidad contigo va a tener las vistas que quiere entonces ¿qué subieron ustedes de incentivos para esta nueva generación que quiere o queremos dedicarnos al periodismo pero que vemos que bueno está en crisis y que además de la pasión y la vocación periodística pues también eventualmente queremos tener una vida decente Antonio si está tiempo que se dedique a otro o bien que trabaje en el departamento de prensa de Mobile o Exxon o una cosa así que ahí va a ganar mejor no el periodismo está tomando un rumbo parecido al del arte en el que vamos a ver vamos a vivir del mecenazgo el caso del Washington Post que tú citabas que sabéis que ahora va a cambiar o ha cambiado de dueño es reflejo de algo que está pasando que es ricos muy ricos en general jóvenes y con mucho tiempo por delante y con más dinero que se pueden gastar en todo ese tiempo que se queda de vida que comprar un periódico pues como yo podría comprar un equipo de fútbol para pasarlo bien como para utilizar mi dinero de una manera que es una cierta contribución a la a la sociedad que está bien con el que saben que van a perder dinero pero una cantidad que se pueden permitir y eso es y eso es los nuevos inversores que están entrando en el medio de comunicación esencialmente no hay que estamos todas las empresas dedicadas a eso buscar un cambio para el negocio los jóvenes periodistas son los que más están sufriendo las consecuencias de ese cambio porque ese cambio desgraciadamente lo que incluye por ahora es pagar menos a todos los periodistas nuevos que se recuperan es el primer cambio del modelo de negocio usted es director de una maestría en periodismo tiene que estar en la defensa de los periodistas yo creo yo el consejo que daría es buscar un medio de comunicación que sea de propiedad de algún grupo económico o de alguna persona adinerada de una especie de mecenas y además creo que estamos volviendo a lo que pasaba antiguamente es decir los grandes periódicos en muchas ciudades del mundo en muchas capitales del mundo tenían como propietarios a una familia y en esa época todo el mundo se burlaba decía claro ahí están estos cinco señores de esta familia y tal y demás y resulta que ahora extrañamos tanto a esos señores de las cinco familias porque nos trataban tan bien era tan divertido hacer periodismo y yo creo que al final y no estoy mintiendo creo que hay que buscar un medio de comunicación donde haya alguien que se yo como el señor Jeff Bezos hoy que compró el diario de Washington Post o como algunas familias que aún conservan periódicos porque entienden de qué se trata eso quieren tener influencia y la mayor parte o gran parte de ellos pues buscan que el periódico dé una buena información porque les da prestigio yo creo que esa es una de las pocas salidas que hay ahora en cuanto a renunciar al periodismo yo estoy en desacuerdo porque hay una frase de un periodista español cuyo nombre no recuerdo que es muy divertida y creo que es cierta y él decía el periodismo es duro pero es peor tener que trabajar imagínese unas reuniones con PowerPoint y todo el mundo puede acceder a un teléfono además última pregunta aquí buenas tardes nuevamente yo tengo una pregunta sobre la Argentina y con todos los problemas argentinos con lo que pasó en Córdoba con lo que está pasando con Clarín y la respuesta kirchnerista ¿qué opinan que va a pasar con la libertad de prensa o falta de libertad de prensa en la Argentina y que va a ser Cristina como Maduro o como qué? Sí, ustedes por favor Bueno ¿qué va a pasar? y eso depende de cómo este gobierno termine cómo vaya la economía va a depender si Cristina Kirchner vuelve a ejercer la presidencia o no porque aunque formalmente la está ejerciendo ha estado de vacaciones primero con una operación una convalescencia y luego de vacaciones entonces comienza a haber preocupación sobre la presencia de la presidente ejerciendo el poder que no lo está haciendo mucho más maduro digamos la metáfora de Venezuela Argentina es interesante en muchos blogs los opositores ya hablan de Argenzuela pero mucho más no va a pasar y esto es interesante porque respecto de esto de acatar debo decir que debo rendir un homenaje al diario Clarín que es el diario con el que crecí de niño además de leer el diario de mi casa el periódico en mi casa y es que cuando yo llamaba a mis amigos a raíz del juicio de la sentencia de la Corte Suprema desinvertir en ciertas señales audiovisuales en un número determinado etc yo preguntaba a mis amigos ¿y ahora qué va a pasar? ¿qué van a hacer? y ahora nada ahora a catar porque no podemos hacer lo mismo que ellos y alguna gente de Clarín me dijo eso y la verdad me sorprendió en términos de bueno falló la Corte Suprema Argentina entra ahora en un proceso de deterioro económico importante ha habido una virtual de devaluación el mercado informal de divisas tiene una devaluación diaria de 3 o 4% el gobierno tiene una pérdida de reservas monumental ha perdido 30 mil millones en los últimos se ha reducido a 30 mil millones ha perdido 12 mil millones en los últimos 6 meses 9 meses a inflación bueno es como diría Carl Argentina es una vez cada 7 años como la metáfora bíblica y ahora se lo escuché decir muchas veces y ahora está llegando a ese cambio de ciclo donde como la metáfora bíblica vienen las vacas flacas y eso va a determinar mucho la capacidad del kirchnerismo de ir en una dirección o de otra lo va a restringir muchísimo en su accionar político en todo caso acuérdense de la frase de Albert Camin que decía que con libertad la prensa puede ser buena o ser mala sin libertad no es otra cosa que mala gracias por habernos acogido aquí en el CISIS Antonio Caño muchas gracias y por encima de todo gracias a ustedes por haber estado en esta edición especial del club de prensa de NTN24 en el CISIS a las 6 salimos happy hour y están todos invitados gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias deberíamos hacer otro pero voy a escribir gracias